Sin maldecirte o por ti rezar Tengo miedo de buscarte y de encontrarte ¿Dónde me aseguran tus amigos en que te van? Hay momentos en que quisieran mejor arrastrarme Arrancarme y a los clavos de mi penas Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos Que mi cariño con la duda te vuelve a esperar Y agarraste por tu cuenta la palabra No... 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 Y ya no juegas con mi alma para menos Si tus caricias deben ser mías, ven a ti más Y aunque te ames con mi cura, ya no vuelvas Paloma negra, eres la reta de un pelón Quiero ser libre, me veré, me veré Con quien yo quiero Te vas a dar la fuerza que estoy poniendo por irla a usted Te agarraste A ver, ¿van a cantar conmigo o qué? Por tu cuenta, la parada No, no